bueno igual no quedo muy filmado bueno, hoy con amigos de Bastardos en Calla Ciclipesca, otro video más te lleva para que vos puedas saber a donde pescar cerca y económico, vamos a hacer asado vamos a pescar en un pocito que acá conocen los muchachos y apoyamos la causa No Más Hijos Rehenes Infancia Compartida para que los chicos puedan estar con papá y con mamá buscalo en las redes sociales Facebook, tenés Instagram tenés el Youtube hay mucha gente que se está uniendo a la causa Infancia Compartida bajo el hashtag No Más Hijos Rehenes buen día, estamos acá en otro día de pesca con Román, con los muchachos de Bastardos en Calla ya estamos bajando los hayas Román se viene con el motor con el Ragnarok yo me traje el Rocker Wap Fishing bueno igual no quedó muy filmado no Seba, nadie lo va a pasar te juro que no lo voy a poner cuando empiece el video ponelo, ponelo tirá el agua ahí Seba ya acabó de bajar vamos nos esperan ahí ya salimos bajamos y salimos vamos vamos que quiere vamos que va vamos el Ragnarok a mi va mi bajadita a ver si baja solito a la mierda vamos salimos queremos agradecer a Turismos Macanas por el apoyo de siempre les dejamos sus contactos para que puedan contratar sus servicios para corta media y larga distancia bueno a caminar un ratito bueno me dijiste que no me voy a quedar sin agua antes de entrar al arroyito es raro acá la armada es que el agua se cae en agua y no va a vender acá vas a ver la parte en puta de todo esto de todo esto y está fácil bastardos en calla se transformó en bastardos a pie en el río vos vas a venir con un bote ¿no? poné el motor Román para pasar para acá está terrible terrible yo sí porque es lo único que por ahora vi salida la robaste el pecho no cuento los que la comen dice que uno de los pescados más ricos si la cola antes tiene un nuevo récord récord de las viejas aquí dos viejas de un día vamos ¿alguno que quiera superarse? yo voy una vieja quiero que vea una vieja la tuya a ver si se va son todo el mismo tamaño encima ¿viste? son todo el mismo tamaño ¿tuviste algún pique? todavía no pesqué nada yo pero nada un pique sí es un pique sí al lado esto es lo más lindo la pesca che no veo ningún pescado acá en la parrilla ¿qué pasa? ¿me vas a poner las taruchas Carlos? me tiro el ruido después de cuando suba me daño un río vamos a poner otro y poré mira daru con ese muelo hermosa se fue linda igual le iba a soltar hermosa qué linda pelé qué hizo boludo qué hermosa qué lindo teclado al 19 qué tarucho qué tarucha la puta hermosa ella está para comerla ahí se tapa para comerla ¿qué es esto? más para mostrarla es un trofeo ese devolución al agua hermosa, la verdad una belleza, estaba para llevarla uy lo que peleaste se soltó se soltó hija de puta una tras otra más madera porque saben que la devolvé no es como la otra pero es respetable mirá uff veo el viaje mamita acá cruzando el canal entrando al norte de San Isidro movidito entre el viento y la profundidad acá y las lanchas más madera como se menea que como me meneo vuelta, vuelta y uno, y dos y uno, y dos el que quiera el que quiera a ver acá vinieron los muchachos vamos a ver miren las taruchas que sacaron terrible bicho con señuelo con señuelo y con la flop con la ranita con la rani super rani bueno acá estamos cerrando el día acá con Seba de Bastardos en Calla muchas gracias por todo Seba la verdad que rebamos espectacular para nosotros rebamos un montón y para vos no rebamos nada con la vagancia la doy una barbaridad el lugar donde nos llevaste la verdad todo lindo todo lindo el lugar bueno además el asado espero que lo veamos la próxima vez que es una remada de 15 kilómetros dale yo por lo menos si Román no se para ahí con el motorcito a ver la próxima lo va a arreglar mejor ponemos motor ponemos motor para la próxima si si dale hoy no quiso salir con el motorcito porque está complicado yo voy con el motor tengo que hacer algunas modificaciones que las voy a hacer ahora la semana que viene pero bueno con motorcito vamos a ir de primera no hay drama no te olvides infancia compartida sumate hashtag no más hijos rehenes por favor bueno no te olvides de darle like suscríbete a Ciclipesca y activar la campanita nos vemos vamos a ver no 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 ¡Suscríbete!